Un nuevo video para el canal Y lo que vamos a hacer hoy Es jugar en Minecraft Estamos muertos Parte 4, pero bueno Y bueno gente Yo estuve haciendo Unas cosas detras de cámara En el juego Nat Super Viventi O sea, no estaba grabando Y estaba haciendo cositas Pero bueno Bueno, la verdad no pasó eso Es que Hice el video Y bueno gente Lo que pasó es que el video Se borró No sé cómo parece Y bueno Eso Cámara Y esta vez no va a haber corte Porque ustedes me están diciendo Ay no Estaba usando creativo Ay What? What? ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? No veo nada Esperen que pongo el modo de vistarlo No Exterior Perdón No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¿Qué? No sé Yo solo dejé el juego abierto Un ratito No tengo Mínima idea ¿Qué pasó? What the fuck? Estoy adentro de un árbol ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde morí yo? ¿Dónde morí yo? Acá morí yo ¿Tú qué? Déjame Se me dejé el hombre Ya Se pelearon Se están peleando Enderman Merder man Mátenme Mátenme Le echará disparado A Nathaniel What the fuck Tengo que terminar con vos Y con vos también Y un creeper vino Adiós los creepers ¿Y tú qué? Ya déjame en paz Que te tendrías que estar Moriendo Hierro No pasaron ni 10 minutos Y ya tengo hierro Que me dejes ya Hombre ¿Dónde está ese tipo? Tipo Oye, tipo Vos me quisiste mirar Así que no te digas nada Y espero que me des tu perla Ahí, acá está Acá está Pégale Enderman Asesina Enderman Ven Ya Casi mucho daño No tiene acertes Gracias por la perla ¿Dónde estás? Por lo menos Hay hierro Pero bueno Ahora tengo que conseguir No me creeper No me explotes creeper ¿Qué te hice yo? No No me merezco esto Que no me Lo merezco Uy, se metió Donde estaba el hierro Bueno Me han matado Como 30.000 veces En este video Encima dejo eso No 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 No, no me digas que explotó el hierro No No, no lo explotó Jay Estoy muy feliz Arre Pero sí Estoy muy feliz Perdón Perdón que estoy yendo muy rápido Sí, perdón Piquito Pico Listo Listo Dos, dos, dos Listo Me asusté Uno Dos Y tres Un Dos y tres Ya está Ahí está Ya tenemos hierro En serio Guay Guau O sea No tenemos ni casa Pero tenemos hierro No, esperen No, esperen Que lo tengo que hacer Desde afuera Porque si no Gracias Voy a parar esta agua No, es que sigue el agua No me digas que hay más hierro Sí, hay más hierro Gente, si les gusta mi contenido No olviden suscribirse a mi canal Acá subo cosas muy chidas Bueno, no much Pero bueno Son cosas muy chidas No, hay más hierro No puede ser Ahí está Ya no hay Luz Ni agua Pero ya puedo salir Siempre cuando hay hierro Hay mucho Bueno Voy a hacer Una mesa de Tras Una mesa de Trabajo No Como se hizo Es un Es un Es un Es un Es un Trabajo Lo que piensan Romper esto Tres Encima tres Nada más Bueno Gente No voy a dejar La mesa de Craste Eso sí Voy a Cos No sé No sé si voy a ir De otro lado No soy tonto Nada tonto Acá tampoco Listo No me falta No me falta Gente Perdón Si no estoy Hablando Tanto Pero bueno Y perdón Si les molesta Esto No importa Pero perdón Espérense Espérense Listo Un horno A ese horno Lo vamos a poner Prender Y poner Madera Ay quiero que se haga De noche Pero bueno No Porque yo odio Las noches Me voy a hacer Casa de luz O sea Casa de tierra Que tengo Cuarenta y un De tierra Me voy a hacer Esto Ay no tengo Palitos Pero Listo Uno para este Y uno para los palitos Eh bueno Ay no Que tonto A ver Listo Una pala Si saben Por qué Me voy a hacer Una pala No se Claro Pero bueno Listo Bueno Si voy a hacer Una pala Para 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 La madera Bueno Tierra Perdón Perdón Gente Me voy a hacer La casa Y de pasada Voy a agarrar Más tierra Pero también Voy a hacer Un ventanal Así Así voy a hacer Así que yo voy a hacer Un ventanal Pero Ahorita Sube O si no puedo hacer Una Un ventanal De coso O sea Una casa Que sea Puro Ventanal Bueno Ya son 13 minutos Nos queda Solo Un minuto A ver Cuánto No Vamos a hacer De 15 minutos Pero me parece Me parece Que no vamos a poder Pero bueno Vamos a hacer Así Y aparte Nos queda poco tiempo En minecraft Porque Ya si puedo Voy a hacer Otro video Haciendo Esa casa Pero haciendo La ventanal No voy a tener Puerta Pero yo ya vengo Pero bueno Hasta que Bueno Para cosas Para No gastar tiempo Gente Me quedo Así La casa Pero No está Tan hecha Pero bueno Me voy a meter Porque por algo Protege What the fuck Tengo un bloque De hierba En serio No lo Puse De creativo En serio Es imposible Tener un bloque De aquí De aquí